Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de PSOE Noticias 2.0, un informativo semanal en el que hoy trataremos, entre otros, estos asuntos. Telemadrid vuelve a dar ejemplo de manipulación informativa. La televisión de Esperanza Aguirre utiliza imágenes de disturbios en Grecia para acusar de violento al movimiento 15M. El PSOE proclama definitivamente a Alfredo Pérez Rubalcaba candidato a la presidencia del Gobierno. La decisión de la Comisión de Garantías Electorales será ratificada por el Comité Federal del próximo 9 de julio. El candidato socialista sitúa la educación como una de sus grandes prioridades. Su primera propuesta, un MIR educativo para mejorar la formación del profesorado. El PSOE celebrará su conferencia política del 30 de septiembre al 2 de octubre en Madrid. En ella los socialistas debatirán y aprobarán el borrador del programa electoral socialista para las elecciones generales. La manipulación informativa no cesa en Telemadrid. La cadena controlada por el Gobierno de Esperanza Aguirre no ha tenido reparos en utilizar imágenes de disturbios en Grecia para intentar demostrar que el movimiento 15M no tiene un carácter pacífico. Algo parecido hizo ya el Partido Popular en un vídeo emitido en 2006 en el que denunciaba la inseguridad ciudadana que hay en España con imágenes de un tiroteo entre narcotraficantes en Colombia. Una televisión pública pagada con los impuestos de todos los ciudadanos, la televisión pública debería presumir de al menos sus servicios informativos ser de una objetividad meridiana y de una imparcialidad meridiana. Bueno, otro de sus principios. Están leyendo, somos pacifistas, no a la guerra. Pues vean algunas de las instantáneas que, por ejemplo, podemos ver hoy en el diario El Mundo. Están armados con palos y como ven, muy pacifistas, lo que se dice muy pacifistas, sin palabras, juzguen ustedes mismos. España es una segura que ayer... El año 2005 se caracterizó por un ligero aumento de los vivientos situados. La Comisión Federal de Garantías Electorales del PSOE ha proclamado de forma definitiva a Alfredo Pérez Rubelcaba, candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno. Una decisión que se elevará al Comité Federal del próximo día 9 de julio para su ratificación. Y su primer acto oficial como candidato ha sido este fin de semana en Valladolid, donde ha empezado a hacer sus primeras propuestas y ha dejado claro que la educación es una de sus grandes prioridades. Rodeado de profesores, representantes de asociaciones de padres y madres de alumnos y de estudiantes, Rubelcaba ha asegurado que España saldrá de la crisis formando más y mejor a los trabajadores y educando mejor a nuestros jóvenes, porque la educación es la mejor inversión de futuro. Para ello, el candidato socialista ha avanzado que trabajará fundamentalmente en tres líneas de trabajo. Prevenir el fracaso escolar, perfeccionar nuestro modelo de formación profesional y apoyar a los profesores y mejorar su formación. En este último punto, Rubelcaba propondrá un sistema similar al MIR para los docentes. Lo que creo que tenemos que trabajar es crear un sistema MIR para los educadores, que seleccione a los mejores y que les forme en la práctica en el aula. A los mejores por su conocimiento y les forme en la práctica en el aula. Un sistema MIR, es decir, trasladar lo que ha funcionado magníficamente bien en la sanidad española al sistema educativo con, lógicamente, las adaptaciones que haya que hacer. Los socialistas debatirán sobre esta y otras muchas propuestas durante la conferencia política que celebrarán en Madrid, del 30 de septiembre al 2 de octubre, y de la que saldrá el núcleo del programa político del PSOE para las elecciones generales. Así lo anunció Marcelino Iglesias en una rueda de prensa en Ferraz, en la que también avanzó que Jesús Caldera será quien coordinará el programa electoral, Cristina Narbona será la ponente del programa y Elena Valenciano la encargada de dirigir el comité electoral. Respecto a la situación en Extremadura, donde gobernará el PP gracias a la abstención de Izquierda Unida, el dirigente socialista ha asegurado que esta decisión supone una gran contradicción que Izquierda Unida tendrá que explicar a sus votantes. Si se quiere forzar políticas más progresistas, políticas más a la izquierda, no es fácilmente conciliable con apoyar a candidatos de la derecha. Sobre las concentraciones protagonizadas por el movimiento XVM este fin de semana, Iglesias subrayó el carácter pacífico de las mismas y destacó que algunas de las propuestas son ideas positivas que pueden encajar perfectamente en las reformas que tienen que hacer las democracias avanzadas para encarar el siglo XXI. Con nuestro respeto, nuestra comprensión y transmitirles que estamos dispuestos a escuchar y que con muchas cosas podemos coincidir. La agenda del candidato continúa este fin de semana. El sábado protagonizará un acto municipalista en la sede de Ferraz, junto a alcaldes y portavoces municipales de capitales de provincia y de ciudades de más de 50.000 habitantes. El domingo 26 de junio, Rubalcaba intervendrá en el acto con militantes en Bilbao. Recuerda que puedes seguir estos actos en PSOE Televisión a través de la página web del partido y en nuestra página en Facebook. Antes de despedirnos, recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestro buzón redacción arroba pesoetv.es Volvemos la semana que viene con toda Actualidad Socialista. Hasta entonces.